Quiero comentar con respecto al tema del sorgo, hasta ahorita estuvimos platicando hace 15 días con el secretario de la SADER en Campeche para empezar a buscar precio, hasta ahorita que Ken nos está queriendo comprar a 3.90 el kilo, o sea 3.900 la tonelada pero pues realmente no hemos hecho contratos, no hemos hecho ahora si ni un convenio para poder venderle toda la producción que va a salir que va a estar arriba de 240.000 a 260.000 toneladas de sorgo que va a salir en toda la área ahora comento de que no estamos de acuerdo con este precio, uno, porque no puede ser, nosotros alegamos en la mesa y discutimos el tema porque no puede ser que a nosotros nos quieran comprar a 3.90 el sorgo cuando el año pasado estuvo a 5.50 o sea, tenemos que nivelar con lo menos a 5 pesos el kilo para poder venderle, ahora sí a Ken, a Krio y a otros que están, otros compradores las alternativas es llegar hacia las instancias, voy a comentar, la SADER, la SDA, gente del gobierno federal para poder buscar este mecanismo y que por favor, hasta ahorita comento de que se cierran los aranceles en estos meses porque si no, ahora sí, Fernando Cacina aquí llegará a los aranceles, llegará al puerto de Progreso o de Cozumel, más bien de Progreso, para poder ver que nuestros productos no bajen ahorita sorgo en tanto nosotros de aquel mes empezamos la tría de sorgo, esta sorgo es atrasada pero hay muchos productores que triaron desde entrando en noviembre ya el sorgo y esta próxima tría de acá, 8 a 10 días, empieza ya la tría de sorgo en todas nuestras parcelas que viene siendo, comento, un volumen regular pero sí quiero recalcar con esto, de que realmente sea, ahora sí, esta comunicación hacia nuestros gobiernos federales, estatal, para que esto se llegue a un buen acuerdo porque no nos vamos a permitir nosotros que realmente nuestros sorgos nos estén manipulando el precio ahora sí por las grandes industrias no nos vamos a permitir nosotros